El Super Bowl cada año es un evento muy importante para nosotros. Traemos porristas, traemos dinámicas, traemos mucho tema como de ven y celebra, ven y vive el Super Bowl con toda la gente fanaticada. ¿Por qué? Porque damos premios, damos regalos, concursos, hacemos show de medio tiempo. Pantallas, bebidas y snacks. En alimentos podemos encontrar hamburguesas, alitas, costillas. Igual se la pasan súper bien, tanto con las pantallas, con el audio, con nuestro servicio y sobre todo con la comida y la cerveza. Más de 40 pantallas que tenemos en la sucursal, obviamente toda la energía y todos los colaboradores trabajando para que la experiencia sea lo máximo. El sector restaurantero alista la transmisión del Super Bowl. En medio de la competencia y no la deportiva, sino la gastronómica, los restaurantes y bares se esfuerzan por ser el que el cliente elija. Para ello, ofrecen promociones. Cuando tú vienes a ver los partidos en vivo a los restaurantes, hay una promoción de cervezas, cervezas dos por uno. Para el Super Tazón, algunos deciden ampliar sus horarios. Y tendríamos un horario del domingo de una de la tarde a doce de la noche o extendido hasta las dos de la mañana. Otro aspecto que el cliente toma en cuenta para elegir es la disponibilidad de mesas grandes. Recibimos grupos de 20 a 30 personas sin ningún problema. Como si realmente tuvieras la pasión de vivir todo dentro de un estadio. ¿Cómo se vive un estadio? Pues celebrando, gritando, con tus pantallas, el audio, con la porra y obviamente con una comida exquisita y bebidas tal cual. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.